Suman 382 los casos de dengue en Quintana Roo, de los cuales 159 son de tipo clásico y 223 de tipo hemorrágico. A la semana epidemiológica número 27, la enfermedad transmitida por Vector va en aumento en la entidad, siendo el dengue hemorrágico el de mayor incidencia, con 223 casos, siendo el municipio de Otompe Blanco el de mayor incidencia en casos hemorrágicos. El vector que se ha localizado prácticamente en todas las colonias se está reproduciendo principalmente en casas y escuelas del Estado, y al existir una reinfección de pacientes con el virus, estos se han tornado en un incremento en pacientes con dengue hemorrágico. Hemos encontrado en, pues te puedo decir que casi en toda la ciudad, en escuelas, en casas, en todo, hemos tenido problemas. Casi todas las colonias están llenas de dengue, por lo cual es importante combatir y no bajar la guardia para seguir trabajando en contra de este vector. Son pacientes que ya tuvieron dengue y vuelven a ser reinfectados y ahora lo hacen en una forma más grave. La Secretaría por su parte ha intensificado las campañas de prevención de la enfermedad, así como los programas de descacharrización y fumigación casa por casa a fin de disminuir los casos de la enfermedad. Para Notivisión, José Palma.